¿Qué tal? Buenas noches. Hoy les voy a platicar de otro de mis negocios, TTC Capital SAPI DSB. Les platico, SAPI significa que es una sociedad anónima promotora de inversión, es un fondo de inversiones, este lo creamos para que puedas invertir desde mil pesos, diez mil, cinco mil, veinte mil, no tiene ni límite hacia abajo ni límite hacia arriba, también puedes meter un millón sin problemas y todo lo que se junta se usa para los préstamos con garantía hipotecaria, entonces este fondo está totalmente respaldado por bienes raíces, todo lo que hacemos es siempre respaldado con un bien raíz para que el dinero nunca corra riesgo. El fondo te garantiza un 2% mensual de interés, suceda lo que suceda tú siempre vas a recibir tu 2%, puedes escoger entre interés simple y interés compuesto, les platico la diferencia, el interés simple es simplemente tu en tu cuenta recibes tu 2% mensualmente, pase lo que pase. El compuesto lo dejas para que al mes siguiente se le agregue a tu capital y vuelva a generar más interés, la suma de ese interés de ese mes más el capital que tenías, todo se vuelve capital, por lo tanto al siguiente mes vas a tener más interés, más interés y así consecutivamente. ¿Qué ventajas tienen los fondos de inversión hoy en día? Primera, si lo compramos con un banco te va a dar 10 veces más de lo que te puede ofrecer un banco, cuatro veces más de lo que te puede ofrecer cualquier renta y la ventaja pues de que no tienes una cantidad fija que invertir, si quieres un bien raíz pues tienes que invertir un mínimo 400, 500 mil pesos para obtener una renta y aquí vas a poder invertir desde 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 100,000 y obtener mucho más de lo que te daría una renta. Si metes 100,000 y estás recibiendo 2000 pesos al mes, ya prácticamente eso es una renta pero por tu dinero y superior a la que te daría un bien raíz. Si metes un millón estarías generando 20 mil pesos al mes, no hay una garantía, no hay una propiedad ahorita que le metes un millón y le ganes eso a menos que la metas por Airbnb y es, hay que meterle trabajo de limpieza, de mantenimiento constante, habría que sacar una tablita a ver si por Airbnb te los podría dar, pero no como renta tradicional, no la hay. ¿Qué otra ventaja? Pues sabemos que a futuro las pensiones ya no son lo que eran antes, sabemos que cada vez es más difícil el cómo vas a sobrevivir en un futuro y en cambio buscando este tipo de ingresos residuales, y no hablo sólo de mi fondo de inversión, hay muchos, muchos muy buenos, realmente vemos ahí famosos tiburones de Shark Tank, algunos de ellos tienen fondos de inversiones, están las fibras que son fondos de inversiones en fiel de las raíces, muchos tipos de fondos de inversiones, la gran mayoría muy buenos hoy en día, por ahí también conozco otro que se llama M2 Capital que también invierte en tierra, pero lo padre de nosotros es el interés mensual, la opción de escoger entre interés simple y interés compuesto y la ventaja de poder adentrar desde 1000, 2000, 3000, 5000, de hacer un plan constante, ahora sí que nos adaptamos a cualquier necesidad para lo que vengas a buscar hacia el futuro, para buscar un mejor futuro sobre todo. ¿Cómo funcionan los fondos de inversión? En especial este, lo que vamos juntando durante todo el mes, se hace una bolita y se invierte, por ejemplo, todo lo que se recibe en el mes, por ejemplo, y pensemos que recibimos 200 mil pesos, se busca un préstamo de 200 mil pesos, se invierte, queda una garantía a favor y de esa manera todo lo que se juntó en ese mes se invirtió. Todos funcionan igual, otros fondos de inversiones lo juntan, lo invierten en tierra, otros fondos de inversiones lo juntan y lo invierten, depende del tipo de negocio que tengan, pero el chiste es juntar la suma de hacernos fuertes entre todos y la suma de lo que se junta se destina a lo que realmente se dedica. La empresa que en este caso es a los préstamos con garantía hipotecaria. ¿Qué necesitas saber para poder invertir? Bueno, yo creo que primero, ¿en qué se va a invertir tu dinero? ¿No? Para que estés como, ahora sí que seguro, por ejemplo, aquí es una inversión en un préstamo con un bien raíz, un bien raíz respalda la propiedad. En otros casos compra de tierra, la tierra respalda la inversión. Normalmente las fibras, algunas buscan construir centros comerciales, el centro comercial como tal es lo que respalda el fondo de inversión. Yo creo que lo principal es buscar el giro final a lo que va a ir destinado tu dinero para que estés, ahora sí que tú contento en lo que se va a invertir. Si puedes investigar también un poquito sobre quién lo maneja, sobre algo, pues todo es bueno para que tengas la seguridad de en qué está invertido tu dinero. En este caso TTC Capital es una excelente alternativa. Una, por el interés garantizado. Tienes el 2% garantizado mensual, pase lo que pase. Estamos hablando de un 24% anual. Es un interés bastante considerable. Pocas empresas lo ofrecen seriamente. Aquí es todo legal, todo derecho. Y por otro lado, la gran ventaja de poder empezar desde mil pesos. Hay fondos de inversión que si no entras desde 100 mil para arriba no puedes entrar o de 200 mil para arriba. Aquí desde mil pesos puedes entrar. Es una gran ventaja para personas que a lo mejor no tengan ahorita un sueldo o un ingreso tan alto, pero ya quieran empezar a dirigir una parte a su futuro. Pueden empezar desde mil pesos o a decir mil pesos mensuales. No nos puede tocar. Mil pesos mensuales se van al fondo de inversión. Otros fondos te van a exigir 100 o 200 mil pesos. Aquí no. Aquí desde mil pesos puedes estar invirtiendo sin ningún problema. Espero que esta información les sea de mucha ayuda para poder tomar buenas decisiones para el futuro. no se les olvide darle like, click en la campanita y suscribirse que no les cuesta nada.